Hola guerreros, aquí de nuevo su príncipe con una nueva teoría Deja tu like, salen de clase alta, si no lo haces eres un insecto Y sin más, comencemos En eso ambos reyes del todo levantaron su mano, proclamando al Saiyajin Goku en su mente, creí que esto subiría más mi poder, pero supongo que es cuestión de tiempo Senosama, adelante Goku, ahora te mandaré a tu nuevo universo Goku, bien, pero ella viene conmigo, asegúrate de hacerlo Senosama, como tú digas amigo, lo dijo creando un portal En eso el Saiyajin y la Nekomata ingresaron al portal Goku, que sucede, porque estás muy callada, lo dijo curiosamente Koneko, aún sigo impresionada que existan personas como él Goku, no te sorprendas mucho, puede ser que ahora existe una persona más fuerte que él Quizás pronto aparezca Koneko, que te refieres a ti, acaso tienes pensado en superarlo, lo dio muy sorprendida Goku, estás en lo correcto, solo es cuestión de unos detalles Luego llegará mi momento Así el portal comenzó a abrirse, llegando a su nuevo universo Goku, vaya con que este será mi universo, algo abandonado, pero es suficiente para entrenar Koneko, como puede ser que te mandarán a este basurero, lo dijo seriamente Goku, después de todo es un buen lugar para aumentar más mi poder Koneko, adelante, espero que cumplas todo lo bueno que quieras Goku, bueno si quieres ve a conocer este lugar, que te parece Koneko, está bien, pero que pretendes hacer ahora mismo Goku, no perderé nada de tiempo, tengo el presentimiento que algo se acerca y quiero estar preparado Koneko, algo como que, solo estamos nosotros en este mundo Koneko, lo dijo sorprendida Goku, no lo vas a entender, tampoco te lo voy a explicar, dijo este Koneko, hay que ver que te gusta complicar las cosas, bueno, quiero echarle un vistazo a esto Goku en su mente, bien, llegó la hora de aprender algo nuevo, ya que soy el nuevo dios de la destrucción Así el Saiyajin pasó horas meditando, con la intención de controlar el estado no mente Goku en su mente, no entiendo por qué se me sigue complicando Durante el torneo, no necesité ningún tipo de entrenamiento Pero igual debo seguir intentando En eso llegó Koneko, diciéndole, la comida está lista Deja de jugar con tus cosas y venga a comer Goku, si tienes mucha razón, muero de hambre, lo dijo tomándose la panza Así el Saiyajin procedió a comer, donde después inició a descansar Al siguiente día, Goku se levantó temprano para seguir con su entrenamiento Bien, solo debo despejar todo de mi mente y que fluya con normalidad Así este comenzó con su meditación, iniciando a liberar un enorme poder Koneko al darse cuenta, comenzó a gritarle por lo que estaba ocasionando Goku, lo siento, no imaginé que mi poder se estaba descontrolando Koneko, ¿acaso quieres acabar conmigo? Lo digo muy enojada Goku, en ningún momento quiero hacer algo así, lo siento Koneko, debes tener más cuidado, casi te tuyo en todo este lugar Koneko, no te preocupes, creo que puedo solucionar eso en cuestión de segundos Así te levantó su mano, haciendo volver toda la normalidad Koneko, en su mente, vaya el pequeño Zen me dejó el puerto de los ángeles Esto cada vez se pone mejor Koneko, bueno iré a comer, ten más cuidado al momento de entrenar por favor Goku, ¿qué es? cuánto tiempo pasé meditando, supongo que también iré a comer Así ambos proceden a comer, al momento que estos terminaron, recibieron una llamada Goku, y bien, ¿qué necesitan ahora? Lo dijo fríamente Daishinkan, señor Goku, debes venir en este preciso momento al palacio Goku, vaya que molestia, supongo que no tengo más opciones, alístate para irnos En eso Koneko sintió, tomando al Saiyajin para ir al palacio del rey del todo Daishinkan, sean bienvenidos, pase, mi señor lo está esperando Se nos ama, bien amigo, dirígete a tu sitio por favor En eso Goku sintió, tomando asiento junto con Koneko Daishinkan, los demás dioses ya deben estar llegando Goku, eso espero, estaba en medio de un entrenamiento En eso todos los dioses hicieron su aparición Por parte del universo 7, llegaron otros invitados Gohan, vaya pero que sorpresa, ¿qué está haciendo aquí mi padre? Goku, más te vale quedarte tranquilo No quiero vengarme en este momento Vegeta en su mente, te prometo que me las pagarás, hijo de Kakaroto Daishinkan, silencio a todos, estamos aquí para hacer presencia del nuevo dios destructor Goku, así es, más respeto para el nuevo dios de la destrucción De los universos poseídos del mal En eso los dioses comenzaron a murmurar por el comentario de este Bermu, mi señor, con todo el respeto que se merece Esa persona no está a la altura de ser portador del poder de un dios Daishinkan, el señor Goku ya tiene todo lo necesario Tiene vinculado el poder de los ángeles y Kaioshin Bermu, ¿cómo puede ser eso posible? ¿Cómo es que su cuerpo no estará vinculado a alguien más? Daishinkan, porque fue una petición que él mismo ha pedido La cual mi señor accedió a darle ese beneficio Goku, oye payaso, ¿quieres comprobarlo por tu cuenta? Lo dijo seriamente Vegeta, yo quiero enfrentarme contra ese insecto Tengo asuntos pendientes con él Bermu, voy a tener que ponerte en tu lugar muchacho Lo dio riendo fuera de control Daishinkan, mi señor, ¿qué le parece un enfrentamiento ahora mismo? Senosama, aprobado, quiero ver el nuevo poder de mi amigo Goku Daishinkan, decidido, ¿podrán tener un combate ahora mismo? Así este levantó su mano, creando una arena Gohan, ¿con qué quieres de nuevo tu merecido? Lo dio riendo Vegeta, cállate insecto, esta vez no será el mismo resultado Goku, su turno tendrá que esperar Primero iré yo contra ese payaso Bermu, ¿acaso me estás subestimando, mortal? Lo dijo enojado Daishinkan, pueden iniciar cuando quieran Lo dijo tomando asiento En eso Goku comenzó a gritar Pasando al Super Saiyajin Dios Diciéndole cuando quieras al payaso En eso el Dios se lanzó a atacarlo Donde este esquivo su golpe Dándole un fuerte golpe en la nuca Dejándolo inconsciente Goku, que patético eres Ni siquiera tuve que usar más mi poder Al parecer el que no está destinado a ser Dios eres tú Margarita, detente señor Goku No es necesario tomar esa acción contra él En eso el Saiyajin comenzó a gritar descontroladamente Con eco en su mente No puede ser, otra vez le está sucediendo lo mismo Debo hacer algo El Saiyajin comenzó a cambiar su aspecto a Rose Iniciando a crear una guadaña Daishinkan, mi señor ¿Permitirá que eso suceda? Senosama, ya estoy harto de ese payaso Deja que Goku se encargue Pero en eso llegó con eco diciéndole Detente por favor Tú no eres así, escúchame En eso Goku comenzó a mirarla seriamente Con intenciones de atacarla Black en la mente de Goku ¿Acaso dejará que te traten de esa forma? Acábalo de una vez por todas Goku en su mente No quiero lastimar a esa niñita Por favor, dejémoslos así Así este comenzó a recobrar su conciencia Volviendo a la normalidad Con eco Sabía que en el fondo me escucharía Lo dio suspirando Goku, gracias con eco Te has convertido en mi amuleto Daishinkan Bien, el primer combate ha terminado Vamos con el siguiente En eso Margarita retiró a su señor de la arena Vegeta, bien Llegó la hora de darte una paliza Lo dijo seriamente Goku, ¿qué te parece si ahora te muestro todo mi avance? Vegeta, no quería pelear contigo Kakaroto Pero que ganas de usar todo mi poder contra ti Goku, perfecto Te advierto hasta en usar todo tu poder Lo digo seriamente Vegeta, quizás con un poco de mi poder Será suficiente Kakaroto Así el principio comenzó a gritar Transformándose en Super Saiyan Blue Por otro lado Goku hizo lo mismo Pasando su estado blue Así este se movió rápidamente Dándole un fuerte golpe al príncipe Enviándolo fuera de la arena Vegeta en su mente Pero en qué momento se movió Como lo hiciste Kakaroto Goku, te dije que vinieras esta vez con todo No te guardes nada Vegeta, aún no es el momento de usarlo todo Kakaroto Quiero guardar la mejor parte para el otro insecto En eso el príncipe se le asocia a este Dándole un fuerte golpe en el estómago En eso Goku comenzó a reír descontroladamente Vegeta, de que te rías insecto Lo dijo impactado Goku, ese simple golpe no será suficiente para derrotarme El príncipe quedó en shot Donde Goku empezó a propinarle un combo de golpe Haciéndole estrellar en el piso Así este descendió diciéndole Ahora notas la diferencia Lo dio riendo Vegeta, me confié insecto Pero ahora iré en serio Goku, mejor no te levantes Ya estás acabado Vegeta, esto aún no ha terminado incerto Lo digo seriamente Goku procedió a darle el golpe final Pero Vegeta comenzó a emanar una gran cantidad de ki Goku en su mente No puede ser, lo ha conseguido ¿Acaso será el ultra instinto? Vegeta continuó emanando su poder Alcanzando dicha transformación El ultra ego Goku, supongo que es momento de ponerme serio también Vegeta, ahora te derrotaré Exclamó el príncipe Esto es todo por ahora, guerreros